Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. Capítulo 6. Dos semanas después. Konoha. Konoha estaba atravesando la fama de la reconstrucción. Una vez que todos los edificios desaparecieron, tuvieron que comenzar desde cero para volver al estado del pueblo más fuerte de todos los tiempos. Después de la batalla, los ciudadanos y la generación más joven de ninjas salieron de su escondite para ver que sus hogares se habían ido. Había mucho drama emocional pasando por la gente, pero juntos, saldrían de cualquier situación. Los ninjas de Konoha se dividieron a la mitad. La mitad debía permanecer en Konoha y ayudar con la reconstrucción de la aldea, mientras que la otra mitad salió a misiones para obtener ganancias para Konoha, para poder pagar todos los daños. Hasta ahora, había algunas casas construidas, pero no la gran cantidad de casas antes del ataque que Naruto envió que destruyó a Konoha. Algunos Suna vinieron a ayudar con el esfuerzo de ayuda, pero al pueblo le llevaría algún tiempo ver realmente el cambio en su situación. Hablando de Naruto, el pueblo llegó a una conclusión. Querían que Naruto muriera. Lo que le hizo a Konoha fue imperdonable. Destruyó lo que hizo el primero Kage. Casi 100 años de historia, destruidos por una explosión de Jokai. Todos estaban enojados con Naruto y querían enviar ninjas para matarlo. Por supuesto, nadie dio el paso al trabajo de matar a Naruto, sabiendo bien y bien que podía matarlos con solo un abrir y cerrar de ojos. Minato no podía controlar a su gente de Konoha Gakura, porque estaba postrado en cama. Las heridas que sufrió durante la batalla fueron demasiado grandes, y le tomaría un tiempo volver al Flash Amarillo que alguna vez fue grandioso. Debido a la ausencia de Minato, debido a las heridas, había una reunión en curso en este momento, decidiendo sobre el destino de Konoha y la posición de Okage. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó un civil del nuevo consejo civil. Minato hizo un esfuerzo para conseguir que todos los antiguos miembros civiles fueran transportados y para poner miembros buenos y responsables en el consejo, algunos en los que pudiera confiar. Tenemos la intención de continuar persiguiendo a los Akastuki con ayuda de nuestros aliados. Dijo Koharu. Con el pueblo tan diezmado, nosotros, los de la Tierra del Fuego, también brindaremos nuestro apoyo total para reconstruir el pueblo. Dijo un representante del Daimyo. Primero, recaudaremos los fondos, luego evaluaremos la tensión con otras tierras. Terminó. Hay una manera más apremiante a mano. La selección de un Okage en funciones. Dijo Danzo. ¿Por qué debemos hacer eso? Preguntó el Daimyo de Fuego. ¿Minato todavía no está vivo? Preguntó. Cierto, dijo Shikaku con un suspiro, pero Okage-sama ha resultado gravemente herido durante su batalla con su hijo, el recién nombrado Naruto no Yoko. Con él atrapado en cama, debido a las heridas, debe seleccionarse un nuevo líder, como Okage, es decir, cuando Minato-sama es mejor. Terminado Shikaku. Debemos proceder con la selección, dijo Omaru, sin un líder, la gente puede temer la falta de orden, y otros simplemente pueden actuar rápidamente. Sin un líder, no podemos dirigir la aldea como está. Además, fue el hijo de Okage-sama quien causó la destrucción de Konoha, por lo que debe ser culpado por permitir que Konoha sea destruido. Me gustaría secundar eso. Dijo el Daimyo. He escuchado algunas, cosas sobre el trato del niño. Lo que le hizo a Konoha fue un acto de venganza, por lo que el pueblo de Konoha le hizo de niño, no solo a Minato. Dijo el Daimyo con una mirada seria en su rostro. Me pregunto si debería ayudar a Konoha, ya que piensan que es bueno torturar a los niños por algo que está fuera de su control, dijo con una mirada fulminante. Por favor, reconsidera, Daimyo-sama. Dijo Koahu. Necesitamos su ayuda en este momento de necesidad. Sí, admito que Konoha no ha hecho su parte en criar al niño correctamente, pero al final, Konoha fue destruido. ¿Cómo sería para otras naciones que el Daimyo de Konoha no ayudará a la aldea que está dentro de sus tierras? Pensarían que ya no tendríamos su ayuda, lo que podría alentar aún más ataques contra Konoha. HMMMM, lo pensaré. Pero todavía no están fuera de la zona roja. Dijo el Daimyo. Gracias, Daimyo dijo Koahu con un suspiro. Simplemente esquivaron una bala allí. Pero volviendo al tema de la selección de Okage, dijo Danzo. Nómino ataque Kakashi. Dijo Shikaku, haciendo enojar a Danzo. Oh, el hijo del colmillo blanco. ¿Sí? Eso suena muy bien. ¿Todos ustedes? Le preguntó al consejo. Seguro. Es bien conocido, poderoso y virtuoso. Pero quizás un poco demasiado joven. ¿No fue el cuarto Okage a una edad más joven? ¿De quién discípulo era el ataque? Preguntó un concejal. El cuarto. Declaró Koahu. Y el cuarto fue discípulo de Jiraiya, y Jiraiya, el tercero. No hay problemas allí, dijo el Daimyo y fueron las enseñanzas del tercero las que llevaron a esta crisis actual. Gritó Danzo, sorprendiendo a la gente en la habitación. El hijo del cuarto fue el que destruyó a Konoha. No lo habría hecho si no hubiera escapado de la celda que hicieron el cuarto y Jiraiya. Fueron suaves con él. Y esa suavidad generacional permitió a nuestros aliados la arena nos traiciona en la operación destruya Konoha de Orochimaru. El grito. Con el Uzumaki perdido en fuga y la creciente amenaza de la Kastuki, necesitamos a alguien que haga cumplir la ley Shinobi al máximo. ¿Quién debería ser Okage durante esos momentos? Debería ser yo. Gritó Danzo mientras se levantaba de su silla. ¿Por qué no dejar que Danzo sea el Okage en funciones? Preguntó uno de los asesores del Daimyo. Sí, lo he decidido. Danzo, ahora serás el Okage temporal. Gritó el Daimyo, haciendo sonreír a Danzo. Joder, pensó Shikaku. Hola los ojos de Kurama se abrieron y bostezó. Se sentó en la cama en la que estaba y miró a su compañero. Un pequeño, un FT. El zorro estaba acostado de lado, con las colas enroscadas alrededor de sí mismo. Ella sonrió mientras miraba a Naruto. Naruto todavía estaba atravesando la crisis de curarse a sí mismo y recuperar su fuerza. Realmente se hizo un número a sí mismo, luchando contra la marca en su hombro mientras atacaba y recibía daño durante la pelea. Él estaría así por un tiempo, pero ella sabía que pronto recuperaría su fuerza y se convertiría en el poderoso rey demonio que alguna vez fue. Naruto-kun, es hora de despertar. Le susurró al oído, frotando su vientre mientras lo hacía. Los pequeños ojos del zorro rojo se abrieron lentamente, revelando los ojos carmesí con la hendidura negra en el medio. El resto del ojo era negro, lo que le daba al zorro una mirada intimidante. Naruto se desenroscó y se estiró, soltando las articulaciones. Se arrastró hacia Kurama y le lamió la cara, haciéndola reír. En la forma en que estaba Naruto, no podía hablar. Sus cuerdas vocales estaban seriamente dañadas por todos los gritos de dolor, y la marca en su hombro lo hacía sentir dolor. Estaba sanando lentamente, lo que era bueno por ahora. Hora del desayuno. Dijo mientras levantaba a Naruto en sus brazos y lo llevaba escaleras abajo a la cocina. Ella lo sentó en la parte superior de la mesa y sacó un tazón de los gabinetes que decía Naruto. Sacó un poco de jugo de naranja del refrigerador y lo vertió en el tazón. Adelante, bebe. Dijo Kurama, pero Naruto sacudió la cabeza en negación. Sé que no te gusta beber de un tazón, pero es la única forma en que puedes beber. Ella dijo. Naruto le gruñó, pero luego se inclinó y comenzó a beber su jugo de naranja favorito. Ella le sonrió y luego se volvió hacia la nevera para sacar un gran trozo de bistec jugoso. ¿Quieres este Naruto-kun? Ella dijo con una sonrisa. Naruto instantáneamente bebió el resto de su jugo, antes de saltar de un lado a otro, queriendo la carne. Ella se lo dio, y él devoró la carne sin piedad. Kurama solo miraba divertido mientras su amante comía la carne. A ella le gustaba como eran las cosas ahora. Solo esperaba que tiempos como estos continuaran. Tenía la sensación de que algo sucedería pronto. Algo malo. En algún lugar de Wakef, un grupo de cinco personas miró hacia la ciudad de Wakef. Todos tenían ojos anillados, con muchos piercings que sobresalían de sus cuerpos. Todos llevaban túnicas con nubes rojas, lo que demuestra que eran de Akastuki. Conan, ¿se ha derribado la barrera que rodea a Wakef? No le preguntó a nadie. De repente, miles de trozos de papel se unieron para formar una mujer hermosa. Sí. El Hinchuriki que hizo el sello alrededor de Wakef ha sufrido agotamiento de chakra, por lo que los sellos no pudieron sostenerse. Nadie sabe que nos hemos metido en Wakef. Bueno. Dijo el hombre en el medio mientras miraba hacia el pueblo. Continuaremos con el plan, en silencio. Dijo el hombre. Todos asintieron y saltaron, listos para continuar con su misión. Conoa. Oh Dios mío. Gritó una chica pelirroja, mirando hacia el valle que una vez fue Conoa. No pensé que la roca que hice haría tal cosa. Ella dijo preocupada. De ninguna manera sucedió eso. Dijo una rubia tetona. Vamos, vamos a buscar a alguien con quien hablar. Ella dijo. Los tres ninjas de Kumo caminaron por la aldea en ruinas, hasta que finalmente encontraron lo que buscaban. Hola. Preguntó Samui mientras retiraba la cortina de la tienda. Lo que vio fue a Minato, durmiendo en un colchón de aire, y una mujer pelirroja sentada a su lado. Si quien es usted. Preguntó Kusina. Soy un representante de Kumo con un mensaje del Raikage. Dijo Samui. Bueno, Minato Kumo está bien. Actualmente se encuentra en estado de coma. Dijo Kusina. Comatoso. Preguntó Samui, recibiendo un asentimiento de Kusina. Estoy seguro de que debes haber escuchado por qué la aldea está en tal estado. Cuando Samui asintió con la cabeza, ella continuó. Cuando estábamos frente a nuestro hijo, él recibió mucho daño y sufrió de agotamiento de chakra. Con el estrés que ya estaba sobre sus hombros, no pudo pasar por todo esto sin algunas consecuencias negativas. Pero no importa eso, recibiré la carta, ya que soy su esposa. Terminó Kusina, alcanzando la carta. El Raikage está apurado y necesita una respuesta instantánea. Dijo Samui. Eso no será necesario. Dijo Danzo, entrando en la tienda. Porque yo soy el nuevo Okage. ¿Qué? Gritó Kusina con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? El consejo me convirtió en el Okage en funciones hasta que el Okage real se recupere. Así que recibiré la carta. Dijo Danzo, enviando una sonrisa maliciosa a Kusina. Bien entonces. Dijo Samui, dándole la carta a Danzo. Danzo leyó rápidamente la nota, alzando las cejas cuando lo hizo. Oh, entonces eso es lo que está sucediendo. Una reunión de Okage. Sobre el tema de la Kastuki y matar a Naruto no Yoko. Estaré allí lo antes posible. Dijo Danzo. Gracias señor. Dijo Samui y salió de la tienda. ¿Cuál es tu plan? Dijo Kusina con una mirada fulminante. Sé que deseas convertirte en Okage, pero ¿qué más estás haciendo? Nada. Todo lo que me preocupa es la seguridad de Konoha, y asegurarme de que se mantenga en la cima como la aldea ninja más fuerte. ¿Tienes algún problema con eso? Dijo con una sonrisa. No te saldrás con la tuya. Ella dijo. ¿De qué estás hablando? Lo que estoy haciendo es perfectamente legal. Él dijo. Además, solo soy un Okage actuante, no es la realidad, lamentablemente. Pero no importa, mi tiempo como Okage es todo lo que necesito para continuar con mis planes. Dijo mientras salía de la tienda. Ese hombre, dijo Kusina en voz baja. Está tramando algo. Tengo los mismos pensamientos. Dijo Minato, levantándose de su cama, haciendo una mueca de dolor. Sabía que estabas escuchando. ¿Cómo te sientes acerca de la situación? Dijo Kusina. Estoy de acuerdo con el consejo, tiene que haber un Okage en funciones, viendo la situación en la que estoy, pero no danzo. Y conociendo el Raikage, planea hacer algo en la cumbre de Okage. Dijo Minato comenzó a toser, haciendo que Kusina se inclinara hacia él, consolándolo. Minato Kun, ¿estás bien? Dijo una preocupada a Kusina. Estoy bien. Dijo mientras se pasaba la mano por la boca. Necesito que me traigas a Yamato, Menma, Hinata y Mito. Él dijo. ¿Por qué? Preguntó Kusina. Una misión, Minato terminó mientras volvía a dormir. Con Sakura y Sasuke. Sakura y Sasuke acaban de recibir noticias de la coronación de danzo de Okage temporal. Incluso si era temporal, ser Okage durante un cierto periodo de tiempo aún le daba poder al hombre. Ni siquiera confía en sus subordinados, como Sai, y pone un sello de maldición en todas sus lenguas. Los dos caminaban de la mano, hablando de Naruto. Espero que esté bien. Dijo Sakura no te preocupes, él es Naruto después de todo. Él puede hacer cualquier cosa y superar cualquier cosa. Dijo Sasuke ambos adolescentes miraron hacia un lado para ver una espada apuntando hacia ellos. Sigue hablando de este tipo Naruto, HMM. Dijo Karui no. Dijo Sasuke, ni siquiera asustado de la espada que lo apuntaba. Mejor, o si no. Dijo Karui con una mirada fulminante. O si no que. Pelearnos. En los terrenos de Konoha. Incluso si ganaste, lo cual dudo mucho que lo hagas, sería tomado como un ataque a la hoja, matando al último Uchiha y al estudiante de Tsunade el Slug Shani. Dijo Sakura. Los dos ninjas de Kuno gluñeron a los dos Ikaru y retiró su espada. ¿Por qué quieres saber sobre Naruto? Preguntó Sasuke. Mató a cinco escuadrones de los mejores ninja volt. Ella gritó. ¿Qué? Dijo Sakura. Los mató a todos. Sin razón. Ese pedazo de mierda merece morir. Gritó Omoi. Incluso si lo hiciera, no te dejaré hablar de Naruto así. Dijo Sasuke mientras se paraba frente al ninja de Kuno, Sakura justo a su lado. Por favor, no eres nada. Dijo Karui mientras enviaba un corte a Sasuke con su espada. Ella se sorprendió cuando él abrió sus espadas Kiba y bloqueó su ataque. Tenías que hacer eso, dijo Sasuke. Los ojos de Karui y Omoi se abren cuando sienten una presencia detrás de ellos. Llegaron tarde para esquivar cuando Sakura los golpeó a ambos en la espalda, obligándolos a caer al suelo. ¡Ah! Dijo Omoi, escutiendo sangre. Ahora habla, ¿por qué Naruto haría tal cosa? Dijo Sasuke, su Sharingan regular encendido, girando en sus ojos. Los dos estaban somnolientos por los ojos de Sasuke, y cedieron. Muy bien, hablaremos. Solo apaga tus malditos ojos. Gritó Karui. Sasuke sonrió antes de apagar su Sharingan, dejando que los dos ninjas de Kuno se levantaran del suelo. Hablar. Fue todo lo que dijo Sasuke. No sabemos por qué lo hizo. Solo una persona salió viva de la masacre. Dijo que estaban examinando y luchando contra algunos ninjas desaparecidos de Kuno, que querían meterlo en la cárcel. La persona de Naruto fue vista caminando. El suelo debajo de la batalla. Uno de nuestros ninja volt usó una técnica de agua, Karui fue interrumpida cuando Sasuke y Sakura se golpearon la frente con las manos, sacudiendo la cabeza mientras lo hacían. Bueno, eso fue todo. Dijo Sakura eso haría enojar a Naruto. Dijo Sasuke que... ¿Qué es? Gritó Omoi con arriba. El agua probablemente lo golpeó mientras pasaba. Dijo Sakura con un suspiro. Agua, agua. Se necesitó agua para hacerlo explotar. Mató a casi 20 personas solo por el agua que lo golpeó. Gritó un Karui enfurecido. Ese es Naruto para ti, dijo Sasuke. Es por todos ustedes. Gritó Omoi, dejando salir a ese demonio de su celda. ¿Qué idiota dejaría salir su arma para una misión de rescate? Simplemente escaparía cuando se acercara a la frontera. Esa cosa debería haberse mantenido encadenada. Sasuke apareció frente a Omoi y su sasa no fue activado. El brazo se dirigió hacia Omoi y levantó al luchador ninja de Kumo del suelo. No me importa lo que digas de nosotros, no faltes al respeto a Naruto. Ha pasado por más de lo que piensas. ¿Sería prudente dejar de hablar antes de que te destroce la vida, entendido? Dijo Sasuke, su mangekyo sharingan girando peligrosamente. Ah, está bien, dijo Omoi. Sasuke soltó a Omoi y caminó, Sakura lo siguió. Sería inteligente no tratar de encontrar a Naruto para vengarse. No tiene problemas para matar cualquier cosa que lo amenace. Dijo Sasuke hola. Fu realmente estaba teniendo un buen día. Ella estaba en el parque, jugando con un grupo de niños. Ella realmente amaba jugar con los niños, ya que eran tan puros y ajenos al mundo que los rodeaba. Atrapa, Fursan. Dijo un niño pequeño con una pelota en sus manos. Tíralo. Ella dijo con una sonrisa. Todos continuaron tocando por un tiempo, pero la aguda audición de Fu captó un sonido en el bosque cerca de ellos. Esperen a todos ustedes, voy a revisar algo. Ella dijo y entró en el bosque. Caminó un rato, pero finalmente se topó con lo que escuchó. Era una niña pequeña, apoyada en un árbol, llorando. ¿Qué pasa, pequeña? Preguntó Fu no tengo amigos con los que jugar, dijo la niña, tristeza clara en sus ojos. No te preocupes, estoy aquí por ti. Fursan te ha recuperado. Ella dijo con una sonrisa. ¿De verdad? Preguntó la pequeña niña. En serio, en serio. Respondió Fu. ¿Puedo mostrarte algo entonces? Es un secreto. Dijo la chica ahora feliz. Claro, adelante. Dijo Fu. La pequeña niña agarró la mano de Fu y la llevó más adentro del bosque. Cuando estaban muy lejos del pueblo. Cuando llegaron a un claro, la niña soltó a Fu y caminó frente a ella. Entonces, ¿qué es lo que quieres mostrarme? Preguntó Fu mientras miraba a su alrededor. Ustedes Hinchuriki son tan fáciles de engañar. Dijo la niña. Fu instantáneamente tomó posición de lucha cuando escuchó esto. ¿Quién eres tú? Preguntó un serio Fu. La niña respondió dejando caer la transformación y se convirtió en miles de trozos de papel. Todos se unieron para hacer de Conan, la única mujer de los Akastuki. Akastuki. Geruño Fu. Te tenemos aquí solo. La única opción que tienes es rendirte. Dijo Conan. ¿Quién más está aquí? Preguntó Fu. Otros cinco miembros de Akastuki vinieron de los árboles, todos ellos con cabello anaranjado. Nosotros, Pain, te derribaremos. Dijo el doloroso pelo de punta. Tú eres el que enfrentó Naruto-kun. Dijo Fu. Naruto les había contado sobre su batalla con Pain, y les dijo que si alguna vez lo enfrentaban, huirían. Su Dojutsu incluso pudo lastimarlo. Sí, pero no estamos aquí para él, sino para ti. Dicho dolor. No me derribarás sin pelear. Dijo Fu. Algunos de sus escarabajos vinieron de su espalda. Esperábamos tal. Dicho dolor. Pensé que había seis de ustedes. Solo veo cinco. ¿Dónde está el otro? ¿Tratando de tomarme por sorpresa? Dijo Fu participar. Dijo Pain, y todos atacaron a Fu. Konoha Menma, Mito, Hinata y Yamato se pararon frente a Minato y Kusina, atentos. Tengo una misión para todos ustedes. Dijo Minato, dosiendo un poco. ¿Qué pasa, padre? Preguntó Mito. Danzo está actuando Okage en este momento, ya que el consejo me ha considerado incapaz de dirigir una aldea en el estado en el que estoy, en lo que están en lo cierto, me lastimaría incluso pensar en poner a Konoha de nuevo en pie. Danzo se va para alentar a los otros Kages a matar a Naruto en la próxima cumbre de Gokage. Él dijo. ¿Por qué haría eso? ¿No causaría eso más muertes? Preguntó Hinata. Sí, pero a Danzo no le importa mientras las muertes no sean ninja y civiles de Konoha. Desea usar el Kage y sus aldeas ninja para llegar a un acuerdo. Naruto no yoko necesita ser asesinado. Dijo un serio Minato. Si puedo, dijo Yamato, ¿qué se supone que debemos hacer para la misión que nos asignas? ¿Sacará Danzo? Preguntó Yamato. No, no necesito algo así para volver y perseguirme en el futuro. Dijo Minato lo que necesito es que todos sigan a los ninjas de Kuno que están en la aldea en este momento. Cuando se van, se mantienen a distancia para que no los atrapen. Cuando se encuentren con el Raikage, cuéntele la situación y tenga cuidado Danzo y Naruto. Dijo Minato ahí. Todos gritaron. Bien. Ahora comienza tu cola. He oído que esos ninjas de Kuno desean abandonar Konoha alrededor del mediodía de mañana. Dijo Minato todos asintieron con la cabeza y salieron de la tienda, listos para comenzar la misión que se les dio. Hola. Fu estaba resoplando mientras miraba a su oponente. Él era bueno, pero ella estaba empezando a ganar. Había sacado uno de los cinco cuerpos frente a ella. El cuerpo que siempre trataba de alcanzar la parte superior de su cabeza era el que ella sacaba. Probablemente algunos te jodan el Jutsu, pensó Fu. Fu estaba cubierto con su armadura de exoesqueleto Kabutomushi, y solo ha recibido daños menores. El único problema era que había gastado un poco más de la mitad de sus reservas de charca. Eres un oponente fuerte, pero debo terminar con esto. La gente notará que ya no estás. Dicho dolor. Sí, me gustaría verte intentarlo. Dijo Fu de su armadura, su diamida, los escarabajos venenosos de flecha de Bushman, volaron desde el compartimiento rojo en su espalda y rodearon a Fu, listos para atacar en cualquier momento. De repente, el dolor mecánico voló hacia ella, utilizando el cohete lanzador de sus pies. Un taladro como arma creció de su mano, listo para perforar en defensa de Fu. Justo lo que necesitaba. Gritó Fu mientras cargaba hacia adelante. Cuando los dos se acercaron lo suficiente, afiladas alas de aguijón salieron de su espalda. Rodeó a Pine y envió los aguijones por la cabeza y la espalda del dolor. ¿Quieres conocer a los nuevos escarabajos que finalmente encontré y usé en la batalla? Preguntó Fu con una sonrisa enferma en su rostro. De repente, escarabajos muy pequeños vinieron del cilindro rojo en su espalda. Viajaron por el cuerpo de Fu y hasta el dolor que aún estaba empalado por Fu. Se llaman Dermestidae o, para ti, escarabajos que comen carne. Ella gritó. Los escarabajos comenzaron a comer rápidamente en el Pine. Fu les dejó tener el cuerpo y se dirigió a las dos últimas. ¿Están ustedes dos listos? Ella preguntó. Ella obtuvo su respuesta cuando se dirigieron hacia Fu. El dolor de pelo de punta saltó delante de Fu y murmuró dos palabras. Empuje todopoderoso. Él dijo. El efecto fue masivo. Fu fue despojada de su amor y todos sus escarabajos volaron de la fuerza. Fu aterrizó en el suelo, retorciéndose de dolor. ¡Ah, maldita sea! Te traeré de vuelta por eso. Ella gritó cuando él volvió a levantarse. No podía moverse lo suficientemente rápido cuando el dolor más grande rodeó a Fu y la sostuvo en la cabeza cerrada. ¿Aquí estás? Instantáneamente sintió que su chakra la abandonaba, y rápidamente. Debes darte cuenta ahora que estoy absorbiendo todo tu chakra ahora. Dijo el dolor frente a ella. ¿Tú? Pensé que todos ustedes eran individuos, lo que significa que están siendo controlados. Ella asumió rápidamente, haciendo que Pain frunciera el ceño. Sabía que mis escarabajos no estaban locos cuando me dijeron que el chakra venía de todos ustedes y de algún otro lugar. El dolor le gruñó a Fu, haciéndola reír. Jejeje, no debería haberlo dicho, se rió débilmente. No importa. No podrás decírselo a nadie, porque estarás muerto. Dicho dolor. ¿Dónde está el otro de ustedes? Preguntó Fu se que Naruto-kun dijo que había uno de ustedes que solo convocó, entonces, ¿dónde está él? Preparándonos para llevarnos a la base de Akastuki, por supuesto. Dijo Pain, haciendo que los ojos de Fu se ensancharan. En algún lugar, lejos, lejos, lejos. Vendrán por mí. Fu respondió. Pueden regresar por un cadáver si lo desean. Dejaré tu cadáver en la puerta principal. Dicho dolor. Fu. Fu. ¿Dónde estás? Gritó un Suigetsu que se acercaba. Todos están en la casa de Fuca para cenar. ¿Dónde, estás, tú? Dijo mientras miraba la escena de ella en una cerradura con dos tipos de aspecto misterioso y dos cuerpos a su alrededor. Consigue ese cuerpo. Gritó Fu, gritándole a Suigetsu. Consigue al menos uno de los cuerpos y llévalo a Karin. Gritó Fu. Suigetsu, sin hacer preguntas, corrió hacia uno de los cadáveres y lo agarró, sujetándolo con fuerza. ¿Qué está pasando, Fu? Gritó Suigetsu. Adiós. Dijo con una sonrisa triste. Luego, los dos dolores vivos, el Fu capturado que todavía estaba atrapado en los brazos de dolores más grandes, y los otros dos cuerpos desaparecieron, lo que parecía ser un Jutsu de invocación. Maldita sea Fu. Voy a por ti pronto. Dijo Suigetsu mientras volvía corriendo a Wave, arrastrando el cadáver con él. La casa de Fuca Fuca vivía en una casa de dos pisos, que se veía muy elegante. La casa tenía un ambiente hogareño y se sentía aún mejor cuando la familia estaba adentro, pasando un buen rato. Lo que en realidad estaba sucediendo en este momento. Todos los Ninja Wave se reúnen en Fukas para tomar un gran buffet, solo queriendo estar cerca el uno del otro. Aquí tienes Jirobo. Dijo Anko mientras dejaba caer un pavo de 20 libras frente a él. Cocinado perfectamente desde el Rootie hasta el Tootie. Un gran pavo. Parece el cielo, dijo Jirobo con estrellas en los ojos, goteando cayendo en grandes porciones de su boca. Bien ahora, no mueras de deshidratación con todo ese chorro que viene de ti. Se rió Sakon. Todos la estaban pasando muy bien. Nada podría arruinar un momento tan increíble de familia, amigos, comida, las maldiciones, las risas de Tayuya y todas esas otras cosas buenas, sí claro, Suijesu atraviesa las puertas, arrastrando el cuerpo detrás de él. ¿Qué mierda le hiciste a mi puerta? Gritó una furiosa Fuca, con el pelu alzándose por la ira. Fu ha sido capturado por el Akastuki. Gritó Suijesu. Todos los tenedores, platos y tazas cayeron al suelo, bueno, excepto uno. Delicioso, delicioso. Cantó Jirobo, sin escuchar a Suijesu. Deja de comerte mierda gorda. Gritó Tayuya, golpeando a Jirobo en el cuello, Fu ha sido capturado. Cuando esto pasó. Gritó Kurama justo ahora. Estaba lejos de la ciudad, así que debe haber sido conducida allí. Dijo Suijesu. ¿Qué es lo que te importa detrás de ti? Preguntó un asustado Isharibi. Este es uno de los cuerpos del enemigo con el que Fu estaba luchando. Dijo Suijesu mientras levantaba el cuerpo. Cuando el pequeño Naruto vio esto, se volvió loco. Corrió hacia el cuerpo muerto de Pain y comenzó a morderlo y golpearlo con sus colas. La escena habría sido divertida para la mayoría, pero ahora no era el momento de reír. ¿No es esa la persona que Naruto-sama enfrentó antes? Preguntó Pakura. Sí. Dijo que tenía los ojos anillados, ¿verdad? Dijo Kurama mientras miraba a los ojos del hombre. Ha pasado mucho tiempo desde que vi esos, pensó Kurama. Fume dijo que llevara el cuerpo a Karin. Sin embargo, no sé por qué. Dijo Suijesu. Karin caminó hacia el cuerpo, todos rodeándola. Miró el cuerpo durante unos buenos tres segundos antes de decir, está recibiendo chakra. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aku. El cuerpo está absorbiendo chakra de alguna fuente. Puedo verlo claramente. Dijo Karin, usando sus increíbles habilidades sensoriales para ver el chakra en el aire. Alguien estaba controlando este cuerpo, y aún debe estar cerca si estas cosas, dijo mientras acaba uno de los agujeros en el cuerpo del dolor, todavía está recibiendo chakra. Karin, guía el camino. Gritó Kurama. Kurama levantó a Naruto y lo empujó entre sus pechos, sosteniéndolo allí, también haciendo sonrojar al pequeño zorro. Todos tomaron sus armas y salieron por la puerta, siguiendo a Karin. Necesitan recuperar a Zu. Ahora. O la exterior dentro de un árbol bien camuflado, había gente adentro. Conan, Nagato y los dolores que controlaba Nagato. Aparentemente, Nagato solo envió 5 de sus peones Pine para recuperar a Zu, mientras él se quedó en el árbol para convocar a los dolores aquí. El último dolor que tuvo que también se especializó en convocar fue en algún lugar lejano. Buen trabajo, Nagato. Dijo Conan, mirando al inconsciente Fu, todo su chakra drenado. Un paso más cerca de la paz. Dijo Nagato. Conan disipó su técnica y el árbol comenzó a despegarse al papel. El árbol finalmente se había ido, y el grupo finalmente estaba de vuelta en el suelo. Vámonos. Dijo Nagato. El dispositivo que lo sostenía giró en la dirección en que se dirigían y comenzó a caminar, Conan y sus dolores siguieron de cerca. Conan envolvió los dolores muertos y Fu en papel, sus cuerpos flotando en el aire. Nagato dejó de moverse y miró hacia atrás, con las cejas arqueadas. ¿Qué pasa, Nagato? Preguntó Conan. ¿Sientes eso? Preguntó. Es como, hay mucha gente viniendo aquí, no podrían haber descubierto tu secreto sobre cómo controlas los cuerpos. Sería demasiado pronto. Dijo Conan. Ella comenzó a no creer en sus palabras ya que ella también sintió que las firmas del chakra se acercaban. No, son ellos. Lo descubrieron. Dijo Nagato. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó un preocupado Conan. Sal de aquí, Conan. Tengo un plan que salvará nuestras vidas, por ahora, dijo Nagato. ¿Estás seguro? Ella preguntó. Te prometo que volveré. Solo ve a la base donde extraeremos el Hinchuriki. Dijo Nagato. Conan asintió y se convirtió en una masa de papel. Todos los trozos de papel se doblaron como planos y salieron volando del área. Nagato respiró hondo antes de mirar hacia arriba, al ver a todos los ninjas Wave aterrizar frente a él. ¿Es él, Suigetsu? Preguntó Karin. No, pero esos cuerpos en el suelo, Suigetsu miró al suelo, también vio el cuerpo de Zu. Allí está Zu. Él gritó. Entonces él era el que controlaba los cuerpos. Dijo Kurama. Los felicito, dijo Nagato, nadie ha descubierto mi secreto. Todos ustedes son realmente difíciles de superar. No vinimos aquí para tu alabanza. Vinimos por Zu, y para terminar contigo, dijo Kurama con un gruñido, sus orbes carmesí brillando peligrosamente. Naruto gritó entre el pecho de Kurama, de acuerdo con ella. ¿De qué estás hablando? Dijo un confundido Kurama. En otro lugar lejos de donde estaba Nagato, estaba el camino del dolor del animal. Nagato colocó este dolor lo más lejos posible, pero aún dentro del alcance donde podía controlarlo, para escapar rápidamente. El dolor puso sus manos en el suelo y susurró. Invocando Jutsu. Hola exterior. Nagato, los dolores vivos y muertos, junto con Zu, desaparecieron en una nube de humo, desapareciendo de la vista del ninja Wave. ¿Qué? Gritó Kurama. ¿A dónde fueron? Gritó Fuka. Karin comenzó a concentrarse, haciendo todo lo posible para encontrar a los miembros de Akastuki, y también a Zu, pero sin suerte. Ahí, ido, dijo Karin. ¿Cómo pudo pasar esto? Gritó Kurama. ¿Cómo llegaron a Wave sin que lo supiéramos? Preguntó Hugo. Probablemente debido a la forma en que se encuentra Naruto-sama en este momento, no pudo sostener los sellos que colocó alrededor de Wave que detectó a los invasores. Dijo Zabuza, haciendo a Naruto grumir. ¿Cómo podemos encontrarlos? Preguntó un preocupado Yakumo. Podemos encontrarlos, pero solo con mucha suerte. Dijo Karin, haciendo que los demás sintieran curiosidad por su plan. Expliqué. Ordenó Kurama. Bueno, este receptor de chakra aún puede recibir el chakra que el hombre estaba liberando, pero solo si llegamos al rango de su producción de chakra. Si de alguna manera encontramos su producción de chakra en algún lugar de este mundo, entonces el receptor liderará el camino de los enemigos. Ubicación, posible el resto de Akastuki también. Dijo Karin. Kurama pensó por un momento, preguntándose qué hacer. Tenía que encontrar a Zu, no podían dejar que Akastuki la tuviera, porque si completaban la extracción de Chomei, estarían un paso más cerca de hacer lo que ella pensaba que estaban haciendo. Miró a Naruto que todavía estaba atrapado entre su pecho, y una idea apareció en su cabeza. Karin. Ella dijo. Dirigirás un equipo que incluye a Hugo, Yakumo, Zaku, Fuka, Pakura y Anko. Volveremos al cuerpo de ese hombre que todavía tenemos en Wave, y tomaremos tantos receptores de chakra como sea posible. Busca en todas las áreas posibles hasta que encuentres un rastro de la ubicación del enemigo. Cuando lo hagas, dejó de hablar mientras sacaba uno de los Arai sin Kunai de Naruto, luego envía a Charca esto. Activará un gran sello de teletransportación a otro Kunai que tengo. Todos los Ninja Wave serán teletransportados a tu ubicación, y atacaremos a los Akastuki juntos. Ella les dijo. Ay. Todos exclamaron y se dirigieron de vuelta a Wave. Kurama miró a Naruto, que ahora estaba durmiendo, tratando de recuperar su fuerza. Solo espero que esto funcione antes de que ella esté muerta, pensó Kurama mientras saltaba en los árboles. El día siguiente, Samui, Omoi y Karui estaban saltando en los árboles, se dirigieron al lugar donde se les dijo que se reunieran con el Raikage e informaran su visita a Konoha. No tenían idea de que estaban siendo seguidos por Hinata, Mito, Menma y Yamato. El equipo Samui aterrizó en el terreno nevado, sintiendo la firma de Charca del Raikage acercándose. Efectivamente, el Raikage y su grupo aterrizaron frente a ellos. Raikage-sama, hemos regresado de Konoha Gakure. Dijo Samui. Samui-san, parece que te han seguido. Dijo Shimuéstrate, perros de Konoha. Él gritó. Todos los ninjas de Konoha salieron de su escondite y se pararon frente al ninja de Kumo. ¿Por qué están todos aquí? Preguntó Garui y los ojos de A se agrandaron cuando vio a Menma y Mito, sabiendo exactamente quiénes eran. Eres ese hijo de hijos de puta. El grito. Uh, Raikage-sama. Dijo Karui no puedo creer que el flash amarillo haya enviado a sus propios hijos a matarme. Ese es el insulto final. Gritó el enojado Raikage. Por favor, escúchanos, no estamos aquí para matarte, solo para darte una advertencia en tu beneficio. Dijo Yamato. ¿Cómo sabes que estás diciendo la verdad? Dijo Karui, bastante fuerte. Se trata de Naruto, no Yoko, terminó Mito, un poco vacilante. ¿De qué se trata, eh? Voy a encontrar a ese chico y matarlo tres veces. No me importa que sea tu hermano, lo terminaré. Gritó. No por favor. Dijo Mito. No puedes matarlo. Él los matará a todos. Es demasiado fuerte. ¿Qué estás diciendo? Que Kumo es demasiado débil para deshacerse de tanta molestia. Dijo a nadie es. Dijo Menma, dando un paso adelante. Estamos aquí para advertirte sobre Lanzo y lo que él puede decirte en la cumbre de Gokage. Mi padre está demasiado débil para asistir a la cumbre debido al último ataque de mi hermano contra Konoha. He oído. Dijo A no debería eso animarlos a todos a aumentar su búsqueda de él. Destruyó a Konoha solo. ¿Por qué lo están defendiendo? Porque Konoha no quiere ser culpado por los daños que Naruto puede causar. Dijo Yamato. Él es fuerte, probablemente la persona más fuerte viva en este momento. Nadie puede ganar uno a uno con Naruto. Es así de bueno. Lo que no queremos que Danzo convenza a todos es buscar a Naruto juntos y intenta terminar con él solo para que termine al revés. Ja 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 ja. Se rió un Raikage muy sarcástico. ¿Tienes miedo del chico, HMM? Haremos que terminemos con él. Le estaríamos haciendo un favor a Konoha a los humos si matamos a Naruto no Yoko. No veo ese punto de todos ustedes viniendo aquí. Escucha, Raikage Sama. Gritó Hinata, haciendo que todos los ojos ninja de Konoha se ensancharan. Nunca oyeron gritar a Hinata. Naruto está solo en una liga. Destruirá todo lo que se interponga en su camino. Konoha solo tuvo suerte porque algunos de los aliados de Naruto vinieron a luchar contra Naruto y lo trajeron de vuelta a Wave. Si él mata a más de tu ninja, no queremos que se nos culpe por no mantener a Naruto presionado, causando otra guerra. Ella gritó. Además, Naruto es considerado un amigo y una familia para algunos en Konoha. No deseamos su muerte. No matará a más personas, porque la próxima vez que lo vea, morirá. Entiendes que el demonio es malvado. Peor que un biju. No merece vivir. Probablemente esté matando algo ahora mismo. Hola. Un pequeño zorro, Naruto, estornudó de repente. Se sentía como si alguien estuviera hablando mal de él. Eh, como me importa, pensó Naruto mientras continuaba bebiendo el jugo de naranja de su tazón. De vuelta al Raikage su vida tiene que terminar. Estoy haciendo esto para el beneficio y la seguridad de mi gente. Él dice. Defiendes a un criminal que violó las leyes, fue robado de las aldeas, mató a una gran cantidad de personas y destruyó una aldea entera. ¿Crees que la gente simplemente va a dejar que eso pase? Todos ustedes son demente débil si es así. Dijo el Raikage cuando él y su grupo de ninjas pasaron junto a los ninjas de la hoja. Maldición. Dijo Menma, golpeando el suelo debajo de él. ¿Qué pasará ahora? Susurró Mito, mirando a lo lejos. Dos días después, el Okage, Raikage, Mifu Kage, Tsuchikage y Kaze Kage se sentaron alrededor de una mesa redonda, con sus sombreros Kage frente a cada uno de ellos. Todos los Kage tenían una expresión seria en sus rostros, listos para ocuparse del negocio que se les pedía. Mi nombre es Mifune, y presidiré la reunión. Ahora, que comience la cumbre de Okage. Gritó Mifune. Comenzaré. Escucha. Dijo Gaara, el más joven del grupo de Kages. Oh, oh, oh. Se rió el viejo Tsuchikage. Tengo que cambiar el Gokage. Ser nombrado Kage a tu edad es bastante impresionante, Kaze Kage-sama. Sin embargo, a pesar de la guía obviamente brillante de tu padre, parece no haberte enseñado la etiqueta. Probablemente sea una de las razones por las que fui elegido como Kaze Kage. Dijo un estoico Gaara, no divertido en lo más mínimo. Ja ja ja. Chico descarado. Se rió el viejo. Por favor, Tsuchikage-sama, no interrumpas. Kaze Kage-sama, por favor continúa. Dijo Mei, el Mifu Kage. Soy un antiguo Hinchuriki, así que se ve los poderes de los Akastuki, ya que una vez fui capturado por ellos. Comenzó Gaara. Me sacaron mi bijukas y fue asesinado por ellos. Es por eso que considero que el Akastuki es una amenaza peligrosa. He solicitado a ustedes, a los demás del Gokage, ayuda y cooperación en numerosas ocasiones que han sido ignorados rotundamente. Excepto por el Gokage anterior. Después de que tantos Hinchuriki hayan sido tomados, colaborar ahora es simplemente demasiado poco, demasiado tarde. 1. Las aldeas ocultas de las grandes cinco naciones no pueden darse el lujo de alertar a otros de que se han llevado su Hinchuriki. Es una vergüenza. Las misiones encubiertas de rescate y recuperación son la norma. Nadie busca la ayuda de otras tierras cuando Hinchuriki desaparece. Gritó el Tsuchikage. ¿Es eso así? Dijo Gaara. Entonces, ¿es por eso que el pueblo de Eden Rock permaneció en silencio cuando sus dos Hinchurikis fueron tomados por los Akastuki? ¿Es su estado y apariencia ante los demás tan importante? Preguntó Gaara, haciendo enojar al Tsuchikage. La toma de Biju no debe dar lugar inmediatamente a un terror masivo. Se necesita una gran habilidad, conocimiento y tiempo para lograr el control sobre ellos. Dijo Mei es necesario que un Hinchuriki madure junto con su Biju para adaptarse a él. E incluso entonces, el control es difícil. ¿No es así, Kazekage-sama? Dijo el Oonoki, volviendo a Gaara. Para empezar, dijo Danzo, los únicos pocos que han logrado un verdadero control sobre Biju son Uchiama Dara y Firstokage Asirama, además de Zohur Mizukage Yagura y el hermano menor de Raikage-sama, Killer Bere. Sin embargo, tenemos otro, Danzo fue cortado cuando el Raikage golpeó su mano sobre la mesa frente a ellos. Basta de tonterías. El grito. El repentino ataque a la mesa hizo que todos los ninjas que veían la cumbre salieran de su escondite, protegiendo a su Kage. Este es un lugar de discurso. Por favor, abstenerse de comportamientos que carecen de cortesía. Dijo Mifune. Después de que todos volvieron a sus lugares originales, el Raikage comenzó la cumbre nuevamente. Hoja. Piedra. Arena. Niebla. El Akastuki está compuesto de shinobi deshonesto que viene de tus aldeas. Y eso no es todo. Tengo pruebas de que entre ustedes, incluidas las sombras de su predecesor, están aquellos que incluso han utilizado el Akastuki. Dice que son un problema, pero aparentemente, no tenías ningún problema con ellos cuando completaban las misiones que les diste. Ya que tu shinobi era demasiado débil e incompetente para tomar la misión, contratas criminales para hacerlo. Gritó a el Akastuki puede ser un problema para todos ustedes, pero no para mí, ya que mi hermano, B, está a salvo en Kuno, entrenando para mejorar para detener al Akastuki que algún día vendrá por ustedes. ¿Qué han hecho para detenerlo? El Akastuki. A luego se volvió hacia Gaara. Dices que alguna vez fuiste un hinchuriki y mientras eras uno, también eras kazecaje. El Akastuki simplemente entró en Suna y te golpeó en el suelo. En la niebla, tu biju era libre de hacer lo que quisiera, lo que resulta en capturar también. En la roca oculta, tú, viejo jezer, dejas que tu hinchuriki salga de la aldea cuando quieran. Simplemente idiota. Luego se volvió hacia Danzo y sus ojos ganaron fuego en ellos. Y Konoha es lo peor de todo. Ese bastardo, el destello amarillo, realmente mintió a toda su aldea y dijo que su hijo era un demonio. Ja. Que idiota. Incluso dice que sus otros dos hijos eran héroes, pero el llamado demonio en realidad tenía más Kyuubi de lo que pensaba. El Kyuubi hinchuriki se escapó de Konoha, por su propio si puedo agregar. Y encontró una vida mejor en donde ahora reside en Wave. La única razón por la que Akastuki le quitó el nebi hinchuriki a Kuno es por las acciones de hinchuriki. Corrió sola por las alcantarillas, lo que resultó en su captura. Pero Kumo tenía la ofensa y la capacidad de cuidar a dos miembros de Akastuki, mientras que parece que todos ustedes no pueden. Gritó a la verdad es que es demasiado tarde para preocuparse por los hinchuriki. Los últimos tres están escondidos, y los Akastuki no los alcanzarán. Tenemos algo más con lo que lidiar ahora, la razón principal por la que los llamé a todos aquí. Dijo a ¿Cuál es? Dijo Onoki. El Kyuubi hinchuriki. Dijo a estoy seguro de que todos han oído hablar de él y de cómo destruyó a Konoha. Dijo a, dándole una sonrisa a Danzo. Se ha convertido en un rebelde ninja rojo en los últimos tres años, causando daños y matando ninjas de tus posibles aldeas. No necesita ser dejado con vida, especialmente con el poder que tiene. Si el Akastuki lo atrapó, entonces sus planes tendrán éxito. Por eso deseo deshacerme de Naruto no Yoko ahora y no más tarde. Acabado ha oído hablar de ese chico, dijo Onoki. Mató a muchos de mis ninjas sin razón aparente. Mis ninjas estaban en alguna ciudad a altas horas de la noche, tratando de entregar algunos productos. Una de las gradas tomó demasiado peso y se rompió, haciendo un gran sonido de choque. Lo siguiente que hicieron sabía, este chico Naruto los estaba cortando, diciendo que lo despertaron. Dijo Onoki. Mata las cosas más simples. No tiene sentido. Gritó a aparentemente, el Kyuubi Hinchuriki tiene muy mal genio. Sus compañeros de equipo le han contado al consejo sobre las cosas más pequeñas que lo despertaron, como no lo despiertes mientras duerme. O odia mojarse involuntariamente. El Hinchuriki es fuerte ya que es impredecible y extraño. Dijo Danzo. Te digo que tiene que morir. También se da una espina en nuestros costados en el futuro. Lo sé. Necesito el apoyo de todos para deshacerme de esta amenaza. Dijo Oa hubieran estado de acuerdo, si no hubiera una risa proveniente de cierta persona. ¿Qué le parece gracioso, señora? ¿Mizukage-sama? Preguntó Onoki. Jeje, me parece divertido, que realmente creas que puedes vencer a Naruto-kun. Dijo con una sonrisa y otra risita. ¿Qué? Gritó a aparentemente, el Kyuubi Hinchuriki tiene muy mal genio. Sus compañeros de equipo le han contado al consejo sobre las cosas más pequeñas que lo despertaron, como no lo despiertes mientras duerme. O odia mojarse involuntariamente. El Hinchuriki es fuerte ya que es impredecible y extraño. Dijo Danzo. Te digo que tiene que morir. También se da una espina en nuestros costados en el futuro. Lo sé. Necesito el apoyo de todos para deshacerme de esta amenaza. Dijo Oa hubieran estado de acuerdo, si no hubiera una risa proveniente de cierta persona. ¿Qué le parece gracioso, señora? ¿Mizukage-sama? Preguntó Onoki. Jeje, me parece divertido, que realmente creas que puedes vencer a Naruto-kun. Dijo con una sonrisa y otra risita. ¿Qué? Gritó a ¿Quieres decir que conoces a Naruto no Yoko? Preguntó Onoki. Bastante bien en realidad. Un hombre tan joven. Si estuviera soltero, lo destrozaría, dijo con el corazón en los ojos. Bien ahora, dijo Gaara, tratando de evitar que su mente se dirigiera a ciertos pensamientos pervertidos. ¿Qué demonios? ¿Sois aliados con ese demonio? Gritó a debería ser un aliado del héroe de Mist, ¿verdad? Ella dijo. ¿Qué quiere decir con esto? Preguntó el acostumbrado silencioso danzo. Vino a Wave hace dos años, con el aliento de uno de sus seguidores, escena retrospectiva Naruto, de 14 años, caminaba de la mano con su compañero, Kurama. A su lado estaban Zabuza, Akuifuka. ¿Entonces deseas que mate al hombre que ha comenzado la guerra en Mist? Preguntó Naruto si. La razón por la que huí de Mist en primer lugar fue porque estaba acumulando fondos para planear otro intento de asesinato en el actual Mizukage, Lagura. Él ha afirmado que aquellos con líneas de sangre son monstruos y necesitan ser purgados. Él corrompió a otros con la estúpida audiología y ahora tiene una gran cantidad de seguidores que lo respaldan. Dijo Zabuza. Así que mataré a todos los que no están separados de los rebeldes, ¿correcto? Preguntó Naruto eso es correcto, Naruto-kun. Quiero que no muestres piedad. Te juzgaré mientras lo haces. Dijo un sonriente Kurama. Esto fue durante los días en que ella pensó que matar a otros sin razón aparente era bueno. Entonces lo haré. Dijo Naruto. El grupo continuó caminando, atravesando la niebla que era difícil de ver. Mientras caminaba, Zabuza les dijo que pararan aquí. ¿Dónde estamos, Zabuza-san? Preguntó Fuka. En el lugar de reunión. Dijo Zabuza. Silbó ruidosamente, y pronto todos fueron rodeados por docenas de ninjas. ¡Alto! ¿Quién eres? ¿Y cómo navegaste por la niebla? Gritó el líder del grupo. Retírate. Soy yo, Zabuza Momochi, y he regresado con refuerzos que ganarán esta guerra. Él dijo. ¿Qué refuerzos? Preguntó el hombre. Cuando señaló a Naruto, todos comenzaron a reír. Ese chico no puede detener toda una guerra. Vuelve con tu familia, niño. Qué idiota, trayendo a un niño pequeño como refuerzos. Deberíamos matarlos ahora, Naruto estalló el área con Ki, haciendo que todos los ninja de Mist se asustaran. Continúen hablando mal de mí y a todos se les quitará la cabeza de su cuerpo. Dijo Naruto con una voz monótona y esperuznante. Zabuza-sama, ¿ah, estás seguro de que él puede ayudarnos? Preguntó uno de los ninjas asustados. Te prometo que ganará. Dijo Zabuza. Entonces volvamos a la base, se encontrará con nuestro líder. Dijo el hombre. El grupo comenzó a seguir detrás del ninja Mist. Zabuza se acercó al líder, queriendo hacerle una pregunta. ¿Quién es el líder de la rebelión? Preguntó Zabuza. Lo que obtuvo como respuesta fue un montón de risitas y risas mientras todos miraban a Zabuza. Oh, la conoces muy bien, Zabuza-sama. Dijo el hombre. Zabuza solo levantó su ceja inexistente ante sus acciones. El grupo llegó a un área donde la niebla no era tan mala como antes, y muchos ninjas, tiendas de campaña, armas, el escondite perfecto para una guerra. Entonces esta es tu base principal? Preguntó Aku. Son solo uno. Todos los demás han sido destruidos. Dijo el hombre. Mientras avanzaban por la base, la gente los miraba, reconociendo a Zabuza y Aku. El grupo llegó a un edificio bastante grande en medio de la base oculta. El hombre le dijo a uno de los guardias que buscará al líder, a lo que asintió con la cabeza y corrió hacia el interior. Espera aquí, te atraparemos cuando ella esté lista. Dijo hombre. Todos asintieron y el hombre también entró al edificio. ¿Cuándo comenzamos a matar gente? Preguntó Naruto, mirando a Kurama por una respuesta. Pronto, te lo prometo a Naruto-kun. Dijo Kurama. Fuka, Zabuza y Aku se estremecieron al mirar a la pareja sedienta de sangre. Después de un tiempo de espera, los llamaron al interior. Subió un tramo de escaleras y la convirtió en la última puerta del pasillo. Una vez que entraron, la boca de Zabuza cayó al suelo, sus vendajes no pudieron sostener su boca caída. Oh diablos, no. Gritó mientras miraba a Mei detrás de su escritorio. Zabuza-kun. Eres tú. Dijo mientras se levantaba de su silla. Zabuza se dio la vuelta y fue hacia la puerta, pero una cola le rodeó la cintura. Me trajiste hasta aquí, dijo Naruto con una mirada fulminante, no te irás, sin importar quién sea ella. Naruto levantó a Zabuza y lo colocó justo en frente de Mei. Uh, hey, dijo Zabuza, solo para ser derribado al suelo. Oh, cómo te extrañé. Gritó Mei. Deberíamos celebrar en algún lugar más, privado, dijo una pelirroja muy sexy. Mei-san, eres tú. Preguntó Fuka. Mei levantó la vista para ver a Fuka, su amiga perdida hace mucho tiempo. Fuka. Gritó Mei, levantándose de Zabuza, pisoteando su rostro mientras lo hacía, y la abrazó. Ha sido tan largo. Ella dijo. Mei-chan, tú y Zabuza tenían una, pequeña cosa pasando. Preguntó Fuka con una ceja levantada. Chica, sí. Puede que no parezca nada en el exterior, pero cuando lo consigues solo, jejeje, sonó como si se dispararan fuegos artificiales en mi casa. Dijo Mei de todas formas. Gritó Zabuza. ¿Eres el líder de la rebelión, Mei? Preguntó Zabuza. Sí, pero no nos ha ido tan bien. Dijo con una mirada abatida. Comenzamos a perder batalla tras batalla, nuestros números disminuyeron con cada uno, y no creo que sobreviviremos al último ataque. Bueno, no te preocupes, porque he traído la solución. Dijo Zabuza mientras levantaba a Naruto de debajo de sus brazos. Él. Preguntó Mei mientras caminaba hacia Naruto. Au. Eres tan lindo, dijo mientras le frotaba la mejilla. Su mano fue aboceteada y miró a un Kurama muy enojado. No te atrevas a poner tus manos en más. Gritó Kurama, yokai rodeando su forma. ¿Estás bien, Mei-sama? Gritó un hombre cuando atravesó la puerta, con un parche negro alrededor de su ojo izquierdo. Ese sí. Dijo un tembloroso Mei. Au. Dijo Zabuza. Zabuza. Dijo Au, tomando la forma de Zabuza, antes de enojarse. Pronto eres una puta. ¿Dónde está mi madre, maldito dinero? Hablaremos de eso más tarde. Dijo Zabuza, queriendo cambiar de tema. Tenemos que enviar a Naruto al campo de batalla de inmediato. ¿Por qué? Dijo Mei. No hemos recibido ninguna advertencia de enemigos que se aproximen. Quieres deshacerte del enemigo lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces envía a Naruto-sama dentro de la base enemiga. Él puede atacar por dentro. Nadie sabrá que él está aparte de la rebelión, por lo que es el perfecto ataque sorpresa. Dijo Aku. HMMMM, ¿por qué enviar a un niño dentro del territorio enemigo? Simplemente morirá cuando se den cuenta de que está de nuestro lado. Dijo Au. Soy más fuerte de lo que piensas, así que solo señala al enemigo y morirán. Dijo Naruto, Kurama abrazándolo detrás. ¿Estás seguro? Preguntó Mei. Sí, dijo Naruto. Bueno, si lo deseas. Dijo Mei mientras revisaba un cajón y sacaba un mapa. El enemigo está actualmente a unas ocho millas al norte de nosotros. No te lo puedes perder. La niebla no es tan densa como aquí. Dijo Mei me dirigiré allí ahora, reúno a tus seguidores y les diré que la batalla final sucederá en los próximos 30 minutos. Dijo Naruto cuando él y Kurama comenzaron a salir de la habitación. Espera. Debes saber que su líder, Yagura, es un Hinchuriki. Él tiene el control total de su biju. Gritó Mei. Naruto solo miró hacia atrás y le dio a Mei una sonrisa loca. Bueno. 30 minutos después. Naruto se paró en la cima de la pared que rodeaba la base enemiga. Era mucho más grande que la base de rebelión, lo cual era bueno para él. Haría mucho más fácil para Naruto colarse y atacar. Podía sentir a los rebeldes a una buena distancia de él, listo para pelear. Naruto miró hacia el sol y respiró hondo. Hora de ir a trabajar. Dijo mientras sus ojos brillaban carmesí, una mirada sanguinaria en su rostro. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, que eso me ayuda ufff, muchísimo. Sin más que decir, los amo y hasta la próxima.